China se prepara para el lanzamiento de la nave espacial tripulada Shenzhou-12. Tres astronautas volarán mañana jueves al Tianhe, el módulo central de la Estación Espacial de China, para una misión de tres meses. Está previsto que a finales del año que viene concluya la construcción de la Estación Espacial Tiangong. La misión espacial tripulada Shenzhou-12 forma parte de la fase de verificación de tecnología clave y es la primera misión tripulada que llegará a la Estación Espacial. Para la misión se han fijado los siguientes objetivos, estancia en órbita de larga duración de los astronautas, control del entorno de regeneración y soporte vital, operaciones extravehiculares y mantenimiento en órbita. También se probará por primera vez la capacidad de búsqueda y rescate de astronautas para el área de aterrizaje de Dongfeng. A través de una evaluación integral se examinarán las funciones de cada sistema y se realizarán más estudios del nivel de coordinación entre sistemas. Asimismo, esta misión servirá para acumular experiencia para futuras misiones. El lanzamiento de la Shenzhou-12 será la tercera de las 11 misiones programadas por China para completar la construcción de su estación espacial. Los tres astronautas son Nie Haichem, Liu Buomin y Tang Hongbo. Estarán en el espacio tres meses para ayudar en la construcción de la estación Tiangong. Están programadas dos actividades extravehiculares. Esta será la primera misión tripulada en la fase de la estación espacial. Esta misión llevará más tiempo. No solo necesitamos prepararnos para pilotar el módulo central, sino que debemos realizar una serie de verificaciones de tecnologías clave. Esto traerá más desafíos. Uniré y lideraré al equipo, completaré las tareas estrictamente, operaré cuidadosamente y trataré de superar todas las dificultades. Tenemos una sólida base de entrenamiento y tenemos una confianza plena en la misión.